Bueno y si, ayer me llevó esto, miren BKT teclado de ahí, vamos a abrirlo Este viene envuelto, lo guardé, lo probé un poco y lo abrí, a verlo Si, voy a dar una reseña, tipo unboxing en reseña Acá está el cable USB, venía enrollado, pero bueno, acá está el teclado No, para que lo enchufo, bueno, sí, acá está el enchufado, miren, miren, miren la linda que se tiene, un poco de las otras, mejor la oscuridad, ya lo se ven Y bueno amigos, aquí está el MAU No, el teclado del MAU, ahora para ver si me casaron Bueno, son, eh, son marca BKT, es un BKT Spartan, no es BKT Spartan, es K777, me gusta que es un BKT, miren, aquí el teclado Bien, esto es lo bueno de este, que dice bien, miren, más limpiano Voy a bajar este por momento para camisa, ahora es Ricardo y además Lo cambié porque me andaba en malas ruedas de la tribu, el botón perfecto lo dejé en mi otra casa Y tiene más, o tiene más botones Acá en el fin tiene estos dos Para ver Para ir a la página anterior o página siguiente o para el Fortnite, son para el Fortnite Tiene todo eso en el integrado Tiene un lindo sonido, eh Está bastante lindo el teclado, me encantó Primero lo que voy a hacer con la caja, ¿no? La caja que viene al teclado Y esta, y bueno Esta que viene al teclado, le voy a dejar así nomás Ah, también, miren con este envoltorio, el teclado que se deja ahí adentro Miren, esta es la caja del teclado y ahora el mouse, ¿ves? Acá viene al mouse, ¿no? Digo, abrí Esto venía así adentro Acá venían los cables y acá el resto del mouse No No Ahí Venía esto así, lo tuve que abrir así, tac 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 Y estaba en el mouse El teclado El teclado El teclado Está forrado también lindo que mi amora me lo hizo Que decía feliz cumpleaños, vuelve a ganar mi cumpleaños Y No saben lo que voy a hacer, voy a llenar, voy a dejarlos en la pared ahí atrás Ahí, eh Apoyados Ahí De la siguiente forma Eh Que dicen que yo no reciclo, yo sí reciclo En K777 Bueno Ahí 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 están los Ahí están los Ahí están los Ahí están la caja de los periféricos Y acá abajo Están los periféricos La verdad no presenté el monitor porque hoy no voy a estremear, así que nada, hasta la próxima Bueno amigos, como ven, este monitor era el que estaba acá y este era el que estaba acá Y bueno, también puse este acá y este ahí Y bueno, acá dejé el teclado porque este teclado es un poco más gordito Y el teclado más alto, sí Siempre le falta la muñequera y yo la usé con rollo gastado de cocina Va a estar el mouse Ahí esto, esto, los dos monitores Y ahí abajo la pared, eh Y qué pasó con las cajas Miren, ahí está todo Y las cajas Siguen ahí Es decir, que yo no las moví nunca O puede ser que tipo, algún día yo ponga una repisa ahí arriba y Y las apoya ahí O tipo Mover esto, esto un poco más para abajo Y Pon la repisa Y ahí ponen estas cosas, tipo acostadas Así Esta es la del mouse, que es la más gordita pero chiquita La más La más corta pero gordita Esta el teclado, que es más flaquita pero más larguita Aunque tipo, ahí Pero que de lejos se ve igual Lo vemos con la caja del mouse Que bueno, ahora están Acá Hay teclados más gordos y mouse más gordos Pero Sí, obviamente porque yo elegí este Que es muy liviano No Sí, miren Y este, que tiene las teclas un poco más altas Pero sí, tal vez Más tarde Me consiga uno mejor Que tenga también La escala muñequera pero Ahora me la soluciono con esto Que también es Para abrir mentes en la cuarentena Chau perros Chau perros Corte Corte Que Corte 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 ¡Gracias!